Estamos entregando al Ministerio de Salud Pública, a direcciones provinciales, que se la van a entregar a diferentes hospitales, tanto de la ciudad de Santiago como de diferentes municipios, también de la provincia de Puerto Plata, Amao y Moca también. Reinicio de las labores, siempre que se respeten los protocolos de seguridad, se deben reiniciar las labores de manera parcial, a corto, mediano y largo plazo. Y estamos viendo, buscando formas de cómo ayudar a los más pobres, de cómo salir juntos de esta situación. La Asociación para el Desarrollo de Santiago entregó una ambulancia, así como mascarillas, guantes, batas quirúrgicas y otros equipos que se demandan en la atención a los pacientes con el coronavirus.